hola cómo estás bienvenida pasa vienes a maquillarte verdad qué tipo de maquillaje es el que estás buscando ok ok un maquillaje de noche me parece perfecto oye qué color va a ser tu vestido qué bonito color la verdad es que a mí me encanta ese color fíjate que apenas me llegaron unas paletas de sombras súper súper bonitas que te pueden quedar con ese vestido ok ok estás buscando algo muy elegante sí la verdad es que a mí también me gusta mucho los maquillajes de noche elegantes sí a ti también que bueno me presento yo soy Denise y bueno yo soy quien el día de hoy te va a maquillar sí yo pues vamos a poner manos a la obra bueno vamos a comenzar ok déjame observar muy bien tu rostro para ver qué colores son los adecuados para ti ok ya sé qué colores te voy a aplicar pero bueno te voy a limpiar muy bien tu rostro ok te acabas de bañar no no importa la verdad es que cuando uno se acaba de bañar y sale a la calle todo se adhiere en la carita entonces hay que limpiarla muy bien sí voy a utilizar estas toallitas húmedas que la verdad es que son buenísimas te las recomiendo mucho sí miren esas voy a sacar una para que te limpie muy bien tu carita mira ya la tengo aquí la verdad es que estas toallitas son súper súper gruesas sí y bueno yo la verdad es que siempre utilizo este aceitito mira te lo muestro para desmaquillar muy muy bien tu carita la verdad es que es muy bueno entonces lo que voy a hacer va a hacer va a ser aplicar un poquito aquí sí un poquito nada más para limpiarte muy bien muy muy bien tu carita mira y este producto te lo voy a pasar por todo el rostro ahí está déjame limpiarte de este lado muy bien de este lado y por aquí listo te quedó la piel súper bonita y limpia y bueno ya que tienes un rostro súper limpio vamos a comenzar con la rutina facial te parece ok ok tú estás acostumbrada a utilizar tu crema de día así esa marca es muy buena la verdad es que a mí también me gusta oye y utilizas contorno de ojos ok 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 si a mí también a veces me da mucho sueño y me quedo dormida sí pero bueno el día de hoy voy a utilizar este que este es de la marca clinic la verdad es que es muy muy bueno si nos ayuda mucho con las bolsitas de los ojos la verdad es que te ayuda a reducir las ojeras poco a poco sí y este me gusta porque mira tiene esta cosita que hace esto mira sí la verdad es que es súper chistoso así a mí también me da risa y bueno lo que voy a hacer es aplicarte un poquito de este producto en las ojeras te parece ok sí de ese lado y ahora vamos a este lado bueno su bolita te permite dar unos masajitos en el ojo la verdad es que es muy práctico si tú no lo pruebas bueno te lo recomiendo porque a mí me ha servido mucho sí oye vamos a aplicar una crema de día para hidratar el rostro te parece comúnmente tú lo haces ok sí la verdad es que es muy importante que todos los días te apliques tu crema de día y te apliques tu bloqueador solar sí la verdad es que es muy muy importante pero bueno voy a utilizar esta mira esta es de Vichy esta la verdad es que es súper súper buena nos ayuda mucho con la hidratación del rostro y aparte te ayuda a retener agua sí la verdad es que es muy muy fácil utilizarla ah sí tú ya la probaste verdad es que sí te deja el rostro bien suavecito aparte se absorbe súper rápido sí a mí también me gusta voy a tomar un poquito mira te la voy a aplicar en la carita déjame te la aplico bien ok sí ya ya te la aplique súper bien esta crema te va a ayudar mucho a que tu maquillaje se vea bonito y bueno ya que tienes el rostro preparado voy a utilizar un primer sí un primer para que te rellene los poros porque estoy viendo que tienes algunos poros dilatados sí por la parte como de aquí se te ve un poquito más entonces mira voy a utilizar este que es de la marca ruby rose esta marca es brasileña y está buenísima te la recomiendo mucho aparte está bien económica sí y mira vamos a destaparlo porque este primer es bien sedosito mira vamos a aplicar un poquito en tu carita entonces voy a aplicar un poquito así sólo un poquito para rellenar muy bien tus poros te parece a ok sí 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 yo creo que un poquito más para acá en la frente en la barbilla en la naricita ahí esta parte se me está olvidando ok sí vamos a dejar que penetre un poquito y bueno ya el primer ya hizo su función así que vamos a aplicar una base de maquillaje porque tú tienes el mismo tono que yo de piel verdad sí lo estoy viendo y la verdad es que somos muy parecidas pero bueno yo la verdad es que ahorita estoy utilizando una que me regalaron el otro día que me está gustando mucho te la voy a mostrar mira es esta esta es de la marca l'oreal sí es buenísima tiene muchos tonos de color esta es la tromache ah qué tono soy yo déjame decirte yo soy el 4.5 ah tú también sí me imaginé la verdad es que somos muy parecidas pero bueno esta tiene su pam 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 para que salga el producto entonces agítala muy 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 bien antes de utilizarla ah tú utilizas la de Maybelline sí yo también ah bueno te decía que sí yo también utilizo la de Maybelline la verdad es que me deja una cara muy bonita pero esta me encanta porque tiene ácido hialurónico sí la verdad es que a esta edad hay que empezar a cuidarnos la carita y bueno voy a aplicarte esta con mi esponjita te parece mira vamos a aplicarlo así y este producto te lo voy a pasar por todo el rostro déjame aplicarlo muy bien aquí en la zona de la nariz y en los pómulos en la frente también te falta y en la barbilla la verdad es que esta base te la recomiendo mucho porque dura por horas y horas y bueno ya que tienes tu base de maquillaje lista y perfecta qué te parece si comenzamos con el contorno sí las correcciones también vienen en este momento nos va a ayudar a tener un rostro más perfilado sí también los pómulos se cortan un poquito sí y bueno yo tengo por aquí esta paletita de contorno mira sí esta la verdad es que es muy buena mira te la voy a mostrar mira qué bonita es voy a comenzar con este color sí con este, 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 este este color lo voy a aplicar en el área de los pómulos porque tienes tu rostro muy redondito sí ya habías utilizado esta técnica ah ok sí la verdad es que es buenísima y más para eventos de noche ok vamos a comenzar voy a aplicar un poquito mira aquí ahí está ahora vámonos al otro lado en la nariz en la puntita de la nariz ah sí me estaba olvidando la barbilla ah sientes que te ves como con papada ok de este lado y del otro mira ah ok sí ahora lo que voy a hacer es obviamente difuminar todo esto sí con mi espujita ahora de este lado recuerda difuminar siempre hacia arriba para que sí el contorno se pierda y ahora vamos a comenzar con las correcciones del rostro sí te voy a tapar todas las imperfecciones es que ya me di cuenta que tienes muchas pequitas sí yo también tengo muchas pero bueno esta paletita que te mostré hace ratito esta paletita tiene muy buenos correctores claros sí la verdad es que es muy muy bueno y mira me voy a ir con este tono de aquí sí este de aquí te va a ayudar a corregir todo entonces mira voy a hacer esto voy a tomar con mi brocha la voy a cerrar un poco sí porque luego se cae y mira te la voy a aplicar aquí en la agujera en la otra agujera ah sí en la nariz en la frente y un poquito en la barbilla sí esos son los puntos de luz que debemos de resaltar siempre ok y voy a regresar a mi esponjita mágica sí esta esponja es una maravilla ah tú también tienes una sí yo también la utilizo siempre ok déjame difuminar y ahora vamos con las ojeras a la barbilla ah se nos olvida la frente sí la verdad es que estás quedando increíble tu rostro se ve muy perfilado y bueno ya que tenemos las correcciones del rostro ahora sí es momento de sellar todo nuestro maquillaje la verdad es que te recomiendo un polvo que te dure por horas y horas sí tú también utilizas polvo ah ok ah esa marca es muy buena sí yo también una vez la probé y me gustó pero el día de hoy tengo conmigo este que está aquí mira este es de la marca Maybelline sí ya lo probaste verdad que es muy bueno sí toda su línea de fit me ha gustado mucho entonces vamos a vamos a destaparlo y aplicar un poquito pero voy a utilizar una brocha súper gordita sí mira aquí está yo tengo un tono clarito pero para tu tipo de piel la verdad es que te va a servir mucho entonces yo lo hago de esta manera mira sí sella muy bien sella muy bien las ojeras que es donde tenemos los correctores claros ok la nariz y los párpados genial quedó increíble la base vamos a hacerte las cejas sí ahora van las cejas ah te cuesta mucho trabajo hacerlas ok el día de hoy te voy a enseñar cómo hacerlas para que se vea muy fácil y perfile tu rostro sí obviamente las cejas son el centro del rostro entonces tengo por aquí una pomada para cejas ah ok tú te las haces con sombra sí también yo lo he probado pero me gusta más la pomada ok mira tengo por aquí esta que esta es de Maybelline sí ah ya la probaste una vez y qué tal te pareció sí la verdad es que te dura por horas y horas y mira vamos a despejarla este es el tono que yo tengo sí este tono sí la verdad es que te recomiendo mucho este tono y lo voy a hacer con una brocha biselada ok vamos a tomar un poco de este producto sí y vamos a hacer tus cejas déjame perfilarlas un poco más los pelitos sí de este lado también ay te ves muy bonita ahora voy a sellar tus contornos sí voy a utilizar este producto que es de Benefit mira es este se llama Hula sí tiene un color ideal para todo tipo de piel tienes razón déjame abrirlo déjame tomar un poco y ahora vamos a aplicarlo en el rostro sí de ese lado ahora déjame ver de este lado ok la nariz la punta de la nariz y ahora vamos a aplicarlo así hacia las cejitas como una ceja ok con la papada ahora te voy a aplicar un rubor qué tonos te gustan ah ok sí a mí también me gustan los colores durazno aparte como es un evento de noche resalta muy bonito sí tienes razón y mira tengo por aquí esta paleta esta es de perplex ya conoces la marca sí tiene una pigmentación muy buena sí buenísima la verdad sí se parece mucho de hecho sí se parece muchísimo al de nars tienes razón pero bueno voy a utilizar este de aquí mira este sí este de aquí sí te lo voy a aplicar en las manzanitas justo ahí ¿cómo? ah ok sí vamos a elevarlo un poquito más sí a ver sonríe listo vamos a empezar con los ojos obviamente es lo más característico de los maquillajes de noche sí pero bueno voy a utilizar un concealer sí un concealer clarito ah para que bueno para que nos sirva como una prebase una prebase sí una prebase para que las sombras se vean más bonitas y más intensas ah ok bueno yo tengo por aquí este mira este Moira ¿lo conoces? sí esa marca justo esa mira déjame aplicarte un poquito en tus párpados ahora vamos a difuminarlo muy bien sí muy bien con esta brochita mira ese ya quedó ok sí ya quedó súper bien ahora vamos a sellar el corrector con un polvito sí con el mismo que utilicé hace ratito tienes razón mira ya lo tengo aquí sacudimos la brochita y aplicamos así sí vamos a dejar que se complementen los dos ok te comenté al principio que tenía unas paletas de sombra súper bonitas sí me llegaron el otro día te voy a platicar de la marca un poco se llama Ruth Cosmetics ¿la conoces? no la verdad es que es bastante nueva en el mercado sí y mira tengo por aquí esta paleta sí está bastante bonita el empaque mira pero te quiero mostrar los colores de aquí mira estos son los colores que contiene la paleta sí sí ah tú la quieres probar ok me parece bien bueno me dijiste que tu vestido era morado ¿verdad? sí la verdad es que ese color es súper bonito y ahorita está muy de moda ok ok vamos a comenzar con este tono de aquí mira este de aquí sí justo ese este color lo voy a aplicar como color de transición justo justo eso entonces mira vamos a aplicarlo acá del otro lado hay que difuminarlo muy bien muy 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 bien para que se vea muy polido y bueno ahora vámonos por un color bien bonito mira me voy a ir por este de aquí sí este de aquí este sí este color va a ser el tono que vas a llevar sí yo sé que te gusta mucho a mí también me gustó desde que lo vi entonces te lo voy a aplicar así te lo voy a llevar hasta el final de tu ceja mira ok sí ahora de este lado qué bonito qué bonito se ve sí la verdad es que es un color bien padre nunca habías utilizado colores morados ah ok siempre hay una primera vez qué bueno que te arriesgaste con ese color de vestido por último voy a utilizar este tono mira sí este este tono me va a ayudar a marcar muy bien el ojo ahora de este lado déjame difuminar bien sí este trabajo lleva su tiempo qué bonitas sombras me encanta cómo se ven tus ojos aparte tienen un color divino y bueno ya están tus ojitos listos ahora qué te parece si enchinamos las pestañas sí yo tengo por aquí este enchinador mira sí este la verdad es que es muy bueno entonces déjame enchinarte tu pestaña sí solo dos veces por pestaña ok me parece bien ahora voy a aplicar una capa de remel tus pestañas ya están enchinadas ahora voy a aplicar una capa de remel sí porque porque como vas a utilizar pestañas postizas queremos que nos sirva como soporte y las pestañas no te pesen ah ok tú nunca has utilizado pestañas postizas la verdad es que es súper fácil de utilizarlas y es muy cómodo sí pero bueno te voy a aplicar este remel mira este remel es de prosa ¿la conoces esa marca? sí es una marca mexicana tienes razón ah ok tú la habías comprado allá sí la verdad es que es una marca buenísima y lo mejor es que son ingredientes naturales no sabías sí ahora ya la venden en muchas partes tiene muchísimos productos sí también los jabones son de la misma marca tienes razón pero bueno mira vamos a sacarlo sí este me encanta porque su cepillo es bien delgadito déjame aplicarte una capita sí verdad que se siente muy bien este remel sí tienen una gama muy amplia después te regaló uno ahora sí vamos a aplicarte tus pestañas postizas no no tengas miedo es muy fácil utilizarlas no no te vas a ver extraña la verdad es que te vas a ver muy bonita sí la verdad es que sí se siente como raro al principio pero después te acostumbras y te encanta utilizar pestañas postizas sí porque los maquillajes se ven más bonitos con ellas ah ok sí me estabas contando que nunca las has utilizado pero no tengas miedo yo te las voy a aplicar bien sí ah una marca económica sí te voy a recomendar esta mira esta marca la verdad es que es muy muy buena se llama buy apple tiene muchos modelos ya las voy a sacar para que las veas mira qué bonitas son no no están tan largas la verdad es que son de las más cómodas sí mira vamos a vamos a quitarlas del cartoncito ahí está es muy fácil y después voy a utilizar el pegamento este le voy a poner un poco sí sí justamente así y después vamos a dejar que esto seque solo le voy a hacer así para que seque rapidísimo rapidísimo y sí te las voy a aplicar mira ahí ahí está sí cierra tus ojitos deja que el pegamento actúe bueno ahora te voy a aplicar la otra listo cierra tus ojitos listo ahora ya los puedes abrir verdad que se siente súper bien sí la verdad es que no pesa nada te voy a aplicar un poquito de rímel otra vez en tus pestañas inferiores sí el mismo el de prosa sí déjame aplicarlo aquí mira aquí de este lado y de este lado wow tus ojos se ven increíbles me encantan tus ojitos ya están listos sí fue muy fácil la verdad y muy rápido te encantan sí a mí también me encanta cómo quedaron ahora voy a mi parte favorita adivina cuál es sí exactamente el iluminador a mí me encanta utilizar iluminador a ti también sí la verdad es que me gusta mucho el destello pero el día de hoy te voy a poner este que a mí me gusta mucho en especial mira este es de Ruby Rose sí la misma marca mira te voy a aplicar un poquito aquí mira y luego del otro lado sí ahora vamos a difuminarlo tienes razón con esta brochita mira de este lado sí me encanta este iluminador porque es muy bonito y se ve hermoso en la noche ahora vamos a maquillarte los labios sí los labios y bueno como tus ojos ya están maquillados y el maquillaje es cargado qué te parece si te pongo un gloss sí a mí también me encanta el gloss ese color a mí también me gusta mucho y siento que nuestro tipo de piel se ve perfecto y tengo el ideal para ti mira te lo voy a mostrar es este de la marca Bisú mira sí es un color muy bonito te voy a aplicar un poco aquí en la boquita ahora bajo sí la verdad es que huele bien rico a mí me encanta pero te voy a aplicar también un poquito de brillo encima y voy a utilizar este mira sí también es de Bisú mira déjame destaparlo ay sí me encantan como huelen déjame aplicarte un poquito si la verdad es que tiene un destello bien bonito mira y bueno por último para que tu maquillaje te dure toda la noche te voy a aplicar un fijador de maquillaje sí la verdad es que tengo uno buenísimo mira te lo voy a mostrar es este mira es este sí este es de la marca Beauty Creations mira escúchalo sí huele riquísimo así que cierra tus ojitos por favor listo ya puedes abrir tus ojos ahora lo que necesito es que te mires al espejo sí justo es espejo el que tienes enfrente de ti quiero que veas lo hermosa que te ves maquillada sí pero quiero que recuerdes lo hermosa que eres sin maquillaje todas las mujeres somos hermosas sí el maquillaje resalta nuestra belleza tienes mucha razón te sientes increíble me da mucho gusto hermosa y bueno hermosas espero que este video les haya gustado sí yo sé que es muy diferente a lo que ustedes están acostumbradas aquí en el canal pero en los comentarios platiquenme qué tal les pareció y qué otro tipo de videos de ASMR les gustaría ver con mucho gusto los voy a estar grabando por favor no se olviden de comentar el video darle like y suscribirse al canal les mando un montón de besos nos vemos pronto adiós